¿Cómo están? Así es, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este feriado, se hayan relajado, la hayan pasado muy pero muy bien y ahora sí, a iniciar esta corta semana gordito. Eso es correcto mi cariño. Esta cortita semana con muchísima energía. Sí, claro, mañana ya es jueves, mañana ya es jueves, qué emoción. Y es verdad, en realidad al ser este 14 de febrero un día como les digo tan lleno de cosas, tan cargado de trabajo, creo que para todos medio difícil preparar un desayuno, así algo especial, ¿no? Bueno, todo el mes debe ser lleno de amor, por eso le vamos a dar una opción maravillosa, le vamos a dar una opción maravillosa para que usted pueda entregar ese detalle de amor. Y nos vamos a la cocina en este momento para presentar la opción que tendremos junto a nuestro querido Juan Carlos, que está aquí junto a nosotros, el amigo de la casa. Juan Carlos, presenten a las bellas damas que la acompañan. Bueno, estoy con las chicas de la floresta, Jennifer y Ale, que nos vienen a acompañar aquí a hacer estas decoraciones bonitas. Muy bien, esta es una opción maravillosa, fantástica para que, como les digo, todo el mes sea dedicado al amor. Claro. Un chulladía, ¿no? O sea, que hay que dar amor a diez y sin esa, claro, harto amor. ¿Cuáles son los ingredientes y qué vamos a preparar, Juan Carlitos? Bueno, primero vamos a hacer una decoración con una sandial. La cortamos previamente en la mitad y con una galla le vamos haciendo pedazos así pequeños, ¿no? Se llama galla. En caso contrario podemos ir haciéndolo en zigzag con un cuchillo. Con un cuchillo. Sin ningún problema, ¿no? Entonces nos va a quedar así y con un pequeño espacio le podemos dar una decoración. Se puede ir pasando también a gusto, ¿no? Sí, esto es como una ensalada de fruta, entonces, ahorita, ayúdenme con algunas frutitas para irle decorando. Correcto, correcto. Mientras tanto le decimos los ingredientes, Juan Carlitos. Eso, bueno. Antes de ponernos al piqueo, vamos viendo cuáles son los ingredientes. Bueno, primero sandía, milón, papaya, fresa, kiwi, banana y manzana. Ya, vi que estaban haciendo también una preparación. Sí, estamos por el otro lado para que el desayuno quede delicioso, también estamos haciendo unos pancakes que van a quedar deliciosos. Lindo, vea, pancakes. ¿Cuáles son los ingredientes del pancake, mi querido Juan Carlitos? Bueno, en el pancake tenemos huevo, harina, panela, miel, un poquito de leche, de mantequilla y nos queda perfecto. Esa es la manera, no esa mantequilla que le da el sabor, que le da el color y toda la preparación. Me confirma, Cruzita, si ya empieza. Ah, ¿qué empecemos, dice? Bueno, vamos a empezar, entonces, ahorita, aquí tenemos un poco de papaya picada. Aquí mismo vamos a ir mezclando todo. Sí, vamos a ir mezclando, sí. Entonces, vamos a, con un guineito, uy, ayúdame a picarlo ya. Claro, con gusto. Yo me voy por acá con las frutillas. Listo. Y le hacemos en forma de pétalos ya. Correcto. Vamos a ir despacio. Perfecto. Perfecto. Vamos a ponerlo acá. Tengo una opción bien chévere también, Estevita. Yo compré un corazoncito manual. ¿Ya? En el mercado Santa Clara, digamos, dos dolaritos. Ya vea, un corazoncito de esos ahí que hacen nuestros artesanos con tanta pasión y elegancia. Un poquito de cáscara del mismo melón para poder poner encima unos pinchitos que les voy a enseñar cómo se hacen. Ah, vea, eso nomás. Es cuestión de ponerle creatividad, mamás, a esta situación. Es cuestión de ponerle creatividad a esta situación. Muy bien, voy a deshacerme de las cáscaras. Listo. Gracias, muchas gracias. Y vamos a ir picando la frutica, pues, ya. Ya estamos picándola. Bien. Listo. Tengo por acá. Usted sabe cómo hacer una rosita con una fresa. Hagámosle, pues, entonces. A ver. Ya, ve, prestes un puchillo, pero que cortes. Este está bueno. Prepare uno que corte. Entonces, vamos a ir haciendo estos cortecitos así de esta manera. Eso. Lateral. Y ya me traje una casi lista. Una casi listica. Vamos a ir tratando de no llegar hasta el final. Y vamos a ir. Bien mucho este cuchillo va. Bueno, ahí tenemos una, mira, ahí está. Listo. Y así vamos a ir haciendo estos cortecitos para preparar una rosita, ¿no? Una rosita. Linda la rosa. La rosa con el Manuel. Digo, con el clavel. Así más o menos vamos a ir haciendo la rosita y la vamos a ir poniendo ahí. Mientras tanto, picamos entonces el guineo también. Mientras tanto, le vamos a decir que así está el mundo. Véanlo. La cámara no está conmigo. No me ama la cámara. Muy bien, pero vamos a iniciar. Así está el mundo y vamos a hablar de Tutankamón, señoras y señores. Así es, luz verde para buscar cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. Después de casi un año de espera, Egipto ha dicho sí. Las autoridades arqueológicas del país van a permitir finalmente que un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Turín pueda realizar mediciones con el georadar para buscar cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. El sepulcro situado en el Valle de los Reyes y descubierto en 1922 por el egiptólogo británico Howard Carter estaba sepultado bajo las casas de los trabajadores de la época. Y fue precisamente este detalle lo que evitó que fuera saqueada en los siglos posteriores a la muerte. La momia tiene 3.300 años, imagínense, por Dios, los expertos italianos empezaron a realizar las mediciones este miércoles 31, bueno, el miércoles 31 de enero y hace algún tiempito, y podrían trabajar hasta el martes 6 de febrero. Entonces, en poco tiempo nosotros sabremos qué fue lo que pasó con la tumba de Tutankamón y sabremos absolutamente todo lo relacionado. Así nomás, y vamos a prometerle también hablar de pronto de Nefertiti también, porque justo hicieron una investigación en los últimos días de una recreación de cómo habría sido el rostro de Nefertiti, de acuerdo a un estudio súper tecnológico, sacaron las facciones que habría tenido Nefertiti, pero había una queja ahí porque decían que la piel era demasiado clara. Se armó una tremenda polémica de protesta porque decían que en Egipto la piel es mucho más oscura. Pero así es, ¿no? Sigue siendo un enigma y objeto de estudio todo lo que tiene que ver con el Egipto antiguo. Damas y caballeros, cambiamos de tema y hablamos ahora de la primera piloto. Sí, la primera piloto, mujer de Chile, Margot Dualde, murió lamentablemente a los 97 años. Ahí la tienen en pantalla. Nosotros en diciembre de 1920, en la sureña localidad de Río Bueno, Dualde fue además la primera controladora aérea y de radares del país. Piloto comercial y representante de un fabricante francés de aviones. Antes de los 18 años, obtuvo el título de piloto civil a los 21. Ante la falta de oportunidades para volar en Chile, donde esta función estaba destinada exclusivamente para los hombres, se alistó como voluntaria en las fuerzas de Francia Libre, creadas por el general de Gaulle, para luchar contra la Alemania nazi. Imagínese usted, los franceses querían que cuidara a enfermos, pero logró que la enviaran a Inglaterra, donde logró ingresar a la Fuerza Aérea Británica, junto a otras mujeres piloto, en el grupo de auxiliares de transporte aéreo. Su misión era pilotar distintos aviones de combate Dualde, ha sido condecorada por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Chile. En 2006, el presidente Jacques Chirat le entregó el grado de comandante de la Legión de Honor. Tremenda carrera de esta mujer que no se rindió y que luchó contra la adversidad. Es que así es, gordito, yo creo que el que persevera definitivamente alcanza. Una mujer, obviamente, para esa época, si ahora es muy complicado ver en realidad a una mujer piloto en esa época, imagínese usted, pero bueno, muy, muy bien, así es. Ahora vamos a ver las principales potencias militares del planeta Corea del Norte. Tiene un presupuesto de defensa de 7.500 millones de dólares, una mano de obra disponible de 13 millones de personas. Arabia Saudí, presupuesto de defensa, 57 millones de dólares, mano de obra disponible 15.3 millones de personas. De Australia, presupuesto de defensa, 26 millones de dólares, mano de obra disponible 10.7 millones de personas. de Israel, presupuesto de defensa 15 mil 600 millones de dólares, mano de obra disponible 3.6 millones, Brasil presupuesto de defensa 32 millones de dólares, Corea del Sur presupuesto de defensa 33 millones de dólares y para finalizar Estados Unidos, presupuesto de defensa 581 mil millones de dólares nada más y nada menos mi querido Berlito, ¿qué te parece? pensar que si no fuera porque el hombre es del lobo del hombre porque lamentablemente somos tan irracionales, si no hiciera falta el armamento, si no hiciera falta si no hubieran estas guerras se dan cuenta como, cuánto se podría hacer con este dinero cuántas escuelas, cuántos alimentos terrible, y lamentable darse cuenta de esos números. Claro que sí donar también, porque muchos de estos son países grandes como podemos ver Estados Unidos, donar a países que en realidad necesitan y se mueren de hambre y tenerlo como un presupuesto de defensa, que dolor tenaz, doloroso, y es que se gastan en esto que de lo que le voy a hablar ahora, en estos vehículos en estos aviones de guerra que son realmente impresionantes y aquí están los más caros de las últimas décadas, el F-35 Lightning II 87 millones de euros un avión este caso ha nacido de la colaboración entre los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido es uno de los más potentes y caros del mundo puede alcanzar casi los 2 mil kilómetros por hora también está presente el Lockheed Martin F-22 Raptor que cuesta 130 millones de euros un avioncito sí, un avioncito donde van 2 máximo así no más pensado para misiones en el aire es una de las joyas de la flota estadounidense puede destruir al enemigo antes de ser cazado por ningún radar está el Goldman también el E-2 Advanced Hawkeye 202 millones de euros un avión de alerta temprana aerotransportada estadounidense ideado como el ojo de la flota su papel en las batallas es ante todo el control del aire y de lo que ocurre a su alrededor tenemos también el destructor Arleigh Burke DDG 51 que cuesta 1.607 millones de euros eso es lo que estábamos viendo hace un instante eso cuesta ese barco destructor que está diseñado para moverse con relativa rapidez sobre el agua siendo más pequeño y ágil que los acorazados portaaviones y mire el portaavión que tenemos ahí es el INS Vikramadita 2.049 millones de euros es decir 2.000 millones más de 2.000 millones de euros de este portaaviones ruso fue todo un ícono en su gigantesca armada pero 2004 decidió vender el barco a la India en un controvertido negocio y a este país es a quien pertenece hoy en día así nomás es como se gastan en armamento ¿no? que impresionante gordito es una cantidad de dinero que uno ni siquiera se alcanza a imaginar la cantidad de ceros que puede tener todo el precio de cada uno de esos aviones pero bueno así será lamentablemente y hay helicópteros también que cuestan caros hay helicópteros que no funcionan que se quedan ahí botaditos dañaditos que pena ¿no? que pena eso es botar la plata que podría servir para otras cosas marcamos una pausa marcamos una pausa y ya regresamos con más 10 y 12 de la mañana ¡ay lindo! las brochetas como va poniendo cesa las ancha las muertas con el mundo es increíble así es el amor y al fin lo encontré y la que siento y creciendo como nubes en el cielo las muertas con el mundo es increíble así es el amor y estamos de regreso aquí conversando con todo el personal del palacio del jugo aquí está Alexander que es quien recibe con todo el cariño del mundo en el local de la floresta Juan Carlitos está acá en la michelena todo el equipo listo y seguimos haciendo la preparación adelante nuestro juguete seguimos previamente ya armamos unas brochetas que quedaron deliciosas con lo mismo que vamos picando lo armamos voy a hacer unita para que ustedes lo vean me haces armando ahí nomás prepare un poco de chocolate de chocolate le ponemos delicioso baldazo de chocolate claro es el día del amor mija que pasa el día del amor con chocolate claro entonces miren ya tenemos aquí la brocheta para que lo vean y le podemos ir decorando puede ser en la sandía que habíamos picado previamente o en el corazoncito que se van aplicando en la corteza gruesa vamos poniendo el relleno para que quede perfecto una ensalada de fruta muy romántica como para darle al amor y harto romance y harto amor claro como le digo échale un balde de chocolate y todo listo claro una maravilla miren la mezcla de colores la mezcla de sabores es un complemento chocolate de estevitán claro que caiga así que vaya cayendo claro así que delicioso claro que le vaya cayendo el chocolate a las frutas también porque esa es una combinación maravillosa listo por este lado compramos un canacito de forma de corazón le pusimos la misma corteza del melón y le picamos las brochetas para que den deliciosos igual se va manejando con las frutas que a usted más le guste no se preocupen también tenemos opciones así como esos canacitos que en un dólar lo encuentran y pueden poner las brochetas de encima con una florcita nos queda espectacular muy bien listo mientras esto ocurre porque ya luego vamos a presentar los pancakes también que es una excelente opción para ese desayuno romántico que esperamos que el fin de semana no le vaya a dejar pasar vamos a ver cuáles son las diferencias entre almíbar y caramelo mire usted parecería lo mismo llevan los mismos ingredientes pero no es igual caramelo versus almíbar ambas son soluciones de agua y azúcar pero su preparación y uso son muy diferentes el caramelo por ejemplo se cocina a fuego lento para que no se queme mientras hierve no debe revolverse se utiliza para cubrir bases de moldes para quesillos flanes o tortas volteadas y en su estado natural al solidificarse usted podrá preparar hilos y decoraciones el almíbar se emplea en conservas de frutas para hacer caramelos cubrir bizcochos o para la base de algunos postres merenguita italiana sorbetes y más tiene puntos de cocción muy diferentes y ya duda absuelta y hay que ya hay que ser sumamente cautos al momento de trabajar con el caramelo con el azúcar por favor porque alcanza temperaturas realmente impresionantes y puede usted tener quemaduras muy muy serias entonces hay que ser demasiado cuidadosos con esto existen termómetros especializados o sea más bien dicho diseñados para trabajar con caramelo los puntos igualmente los grandes maestros del caramelo ya trabajan en punto bomba y demás ya lo hacen de una manera excepcional pero mucho tino no le tengan miedo muy bien que me dijo mi cruzita hacemos algo nos vamos con los panqueques dice que le preparamos los panqueques ya entonces ya tenemos aquí nuestra decoración frutal y ahora vamos con los panqueques previamente como les había comentado usamos panela usamos leche harina polvo para hornear y mantequilla derretida con eso hicimos la masa y vamos a ponerla en la sartén claro previamente ya habíamos preparado dos como para estar un poco listo esa es la manera miren ustedes lindo y ahí va quedando nuestro delicioso panqueque sartén antiadherente es lo básico es lo básico se lo baña en mantequilla para que no se nos pegue y queda delicioso claro y eso le va a dar color y le va a dar un sabor excepcional muy bien damas y caballeros aquí se está preparando todo ya vamos a ir poniendo a punto este desayuno de amor esta opción maravillosa para ustedes pero vamos a hacer una pequeñísima pausa no se vaya este es del día del amor estoy saboreando la mañana y saboreando con amor ya venimos y dale tiempo mami hay tiempo que tú esta esencia me marca y el llanto y el llanto me desgarra el alma tu ausencia me marca y el llanto me desgarra el alma y te sabes que llego y el alma de dolor se muere y te sabes que llego y el alma de dolor se muere madallao mi suerte Mi destino solo es un tormento, tormento que matan, que matan de dolor mi vida. Malaya, mi suerte, mi destino solo es un tormento, tormento que matan, que matan de dolor mi vida. ¡Rocita Cajamarca! Esencia me mata, que el llanto me desgare en alma. Esencia me mata, que el llanto me desgare en alma. Esencia me mata, que el llanto me desgare en alma. Esencia me mata, que el llanto me desgare en alma. Esencia me mata, que el llanto me desgare en alma. Malaya, mi suerte, mi destino solo es un tormento, tormento que matan. Que matan de dolor mi vida. Malaya, mi suerte, mi destino solo es un tormento, tormento que matan, que matan de dolor mi vida. Malaya, mi suerte, mi destino solo es un tormento, tormento que matan. Malaya, mi música, mis canciones, mi carrera, son 22 años que llevamos pues incursionando. Y me conocen, me escuchan con la música, pero no me conocen físicamente quizá. Y aquí está ya. Y estoy aquí presente para poderles entregar, continuar entregándonos lo mejor de nuestra música. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto y le invitamos a que se quede, que disfruta de este desayuno. Y feliz San Valentín para todos. Delicioso, un feliz San Valentín también. Y nosotros continuamos con más de En Cocina, mi querido gordito. Claro que sí, bienvenida Rosita Cajamarca. También un abrazo inmenso y gracias por estar saboreando la mañana. Vamos a dar los últimos toques ya por acá, los últimos toques por acá. Los panqueques están listos. Entonces aquí tenemos un juguito de naranja, el cafecito que no puede faltar. Ya están los panqueques listos, le pusimos un poco de fresas y ¿qué le parece miel encima? Vamos ahí con esa miel, ¿qué cabe? Un poquito de miel, uy, qué rico. Ñaño, Ñaño, que está poniendo la música, algo te pasa vos Ñaño. Te estoy enamorado. No sé cómo vas a terminar este día, hermano, déjame decirte. Durante el corte. Más bien la pregunta es, ¿en dónde vas a terminar? Exacto. Mire cómo. Huevitos revueltos también, al gusto. Mira, tenemos huevitos revueltos. La rosa, ¿qué te puede faltar? Cafecito, un juguito de naranja y por acá, véngase mi querida Kari. ¡Aaah! ¡Qué belleza! Miren, miren ese. Un beso grande, muchísimas gracias. Pues miren, ahí quedó completo nuestro desayuno. Huevitos revueltos, café, jugo de naranja, pancakes. Muy bien. Hicimos una decoración frutal que quedó espectacular. Gracias, gracias al Palacio de Jugo. De la Michelin y de la Floresta, un abrazo grande. Bravo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!